hola futuros compañeros del bajar a bienvenidos un día más con sí señor estamos con bastión y hostia puta vamos a ir ya directamente creo que a una vez entres en esta área no no habrá vuelta atrás preparado preparado ya este es el capítulo final que el otro me comí 40 minutos pana pero ahora ya sí joder ya ves estoy a tomar por cul madre que los parió ven aquí pedazo de mía vale por aquí no es supongo por aquí vale y ahora está lo sneaky no sé por qué mi personaje está ahí uy que no me pillen yo no estoy intentando atender también por ahí dejar de hablar pesado que no puedo concentrarme por ahí dejar de hablar pesado que no puedo concentrarme ahora vas y lo difundes por ahí gilipollas que salen de aquí coño a tomar por culo que le ha pasado la verdad es que yo ya sé lo que voy a hacer y los que me siguen desde hace tiempo en el canal seguramente se va sepáis perfectamente a ver si se ha estado bien esa habilidad a ti o no a ti o no vamos a ver vamos a ver pedazo de mierda no estoy entendiendo nada me está envenenando la persona esa la persona el lura tío si te estoy dando toma por culo esto es muy rarito eh mira por aquí no hay mucho que hacer aquí en la bastión estoy seguro a tu casa a tu casa la verdad es que los uras son muy buenos combatientes así me parece muy raro me parece muy raro que les hayan ganado la guerra a estos tíos que parecen la hostia de fuertes otra esto y esto vale así que a lo mejor hubiera sido mejor idea habernos venido por aquí vamos con armas de fuego vamos con armas de fuego pero Zia hay otra razón por la que te he dicho todo esto hay algo que te quiero entender que mierda eh tío osea me estaba dando mientras tenía el escudo mirando hacia el increíble ya esto eh que puta casa cuando el niño trae ese hermoso la bastión será completa esta enfermedad que planta la época aquí va a salir y a no ya no no a tu casa compañero es que salen de estos sitios o es que están aquí y casualmente están estas grietas ahí no tengo ni idea intenta hacerle caso al al colega este pero vaya a ver o sea es que no veas como la lían los hijos de puta a tu casa es que soy muy impaciente joder que ánimos colega porque son los terminares de tazar con el fragmento para esperar la caída del bastión ahora caigo encima de ellos hola todo esto tiene que 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 parar ha dicho o les tenemos que 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 para lo que pasa es que las cosas van a volver a la manera de que se supone que se supone que Lo bueno es que te dan mucha vida. Creo que por obvias razones. ¿Qué mierda es esto? 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 Me ha dado una habilidad especial. ¡Uy! 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 No podéis con el Mr. Saltarín, hijos de puta! Igual tú puedes. Vale, no me esperaba eso, la verdad. A tu casa. ¡Uy! 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 ¡Uno menos! ¡Hola! ¡Uno para mí y otro para mí! ¡Hola! ¡Uno para mí! ¡Uno para mí! ¡Uno para mí! ¡Uno para mí! ¡Muchas! todo lo que has hecho, lo puedes hacer y eso no sería grande ¿casi no te acuerdas? casi que pasa? supongo que no hay nada más que decir mal yuyu come hijo de puta ah, que me he curado uy, me he curado, he subido de nivel no necesito todas estas ahora mismo así que no pasa nada estoy como con cristales alrededor mira hay algo más una confesión tronco ya me cuesta hacer toda esta mierda para que me estés hablando y tenga que leer los subtítulos ¿sabes? porque no soy bueno con la mierda del inglés así que un poquito respeto mira le parece una puta rana ¿qué pasa loca? a ya, 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 ya adios culpa tuya vamonos uy casi pa' ti ¿no te ha gustado? joder, me haces tú tus regalos y yo te hago los míos Qué poco respeto A cagar Y cúrame Sabía que alguno se iba a caer No sé por qué En alguna de estas Alguien se tiene que caer A ver, voy a dejar de hablar De caer porque al final parece que Soy yo el que se cae Vámonos Una más Por ahí Me encanta esta mierda, eh Lo de saltar Tomar por culo Hombre, menos mal que te dan Estas cosas, eh Vámonos Venga tío Se ha hecho la misma ruta Coño Podéis ponérmelo todo ya Porque a veces Esto de ir poniéndolo Mientras te vas yendo Pues a Confundes al jugador A cagar No sé Bien Dices cosas estúpidas Narrador de mierda Sé que si no hablas Se queda Ven padre decía Documentó su trabajo Vale Que si no hablas Se queda muy vacío el juego Pero tronco Es que dices cosas estúpidas Coño que susto A ver no puedes hablar mientras juego Porque entonces no me da Me enfrenta al boss Bueno Eso es dulce y todo Pero No sé si puedo Estirar Si eso se lo hubo leído Pero claro Como me están hablando Todo el rato Y yo estoy haciendo Mis mierdas Mientras A coño ¿Dónde vas? Está en nuestras espaldas Y no podemos Solo dejarlo Quieto ya No sé lo que Coño Muérete Hijo de puta Pero el ariete No es de ahora ¿No? Espero que no me hayáis Cambiado todo Lo O sea Me los habéis cambiado Ahora Cosa que entiendo No puedo hacer Ni la esquiva No me gusta esto Me lo tengo que llevar Por aquí Por alguna razón Mal Por aquí Siento mucho esto Pero No sé El juego Lo que quiere Contarme Con esto Ah vale Por aquí Por aquí No Es que por aquí Aquí me caigo A la mierda A la mierda De una Un año A ellos No es que lo vea muy legal Pero bueno Toma por culo Ha llegado El desculturizador A callar A callar He dicho Hay que estaré viendo Sí Sí Hijo mío Sí Sí Pesa Sí A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda Bebe Qué guarro Ya Ya Uh oh Quita Que te pides Que te pides Vale Vale Ahí hay Una porcioncilla Ah caga A ver A cagar Tío Es que a veces le das A veces no A cagar Venga Sí Deja que te den Total Qué más da ¿Ves? Le dejo apretado Y hace lo que sale De los huevos A cagar Atreveos Atreveos Uno Siguiente Otro Siguiente 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 Que es mío Cago en tus muertos ¿Eh? Sonormal Bueno Realmente les estoy dando Pero bueno Vamos a jugar Todo el rato Así Venga Resolve Esto no es una Máter A la mierda A la mierda A cagar A cagar A cagar Que graciosito Estamos Vamos Tío Es que lo haces Cuando te sale A ti De los huevos ¿Sabes? Pues nada Tío Hacer esto Todo el puto rato Es que Tarda un huevo En volver a pillarlo Y ahora este Vendrá A cagar Es que en serio No puedo No hacer nada O sea Ni correr Ni Es que va lentísimo El cabrón Hijo de puta Zulf Abandonar el cuerpo De Zulfi Y avanza Con el ariete Ya no hay esperanza Para Zulfi Y supone una carga Su plan de vengar A los Sura No trajo más Que sufrimiento Lo único que importa Es que vuelva El fragmento Abandona el ariete Y en su lugar Recoge el cuerpo De Zulf Zulf está herido De gravedad Pero todavía respira Al parecer Sus paisanos Se volvieron a encontrar Cuando la cosa Se puso fea Casi destruye El bastión Y aún así Ah vale Coño Obviamente voy a recoger A Zulf Puedo verlo ahora El niño en un corner Y Zulf en el otro No hay mucho De una lucha Adiós 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 No te preocupes Pero Una vez que el bastión Se restauran Todo será bien Se volvió loco Pero joder Las cosas hay que hablarlas Y aquí ya es el final No te sientes Aún pensando En ese todo Dejando la ciudad ¿Verdad? Ahora La putada Es que no van a estar Atacando Y creo que nos tienen Que dar Muchas veces No nos quitan vida ya Como nos hacen daño Pero Es daño psicológico Vale Vale Si Nos hacen daño De Estoy salvando a uno de vuestros compañeros Hijos de puta Se han quedado quietos Me dejan Me dejan sitio Ahora me tiro Lo hago Y nos morimos los dos A tomar por culo La ha matado La ha matado Porque me ha disparado Que bueno Y si Creo que si no Le recoges Tienes que enfrentar A todos Esto Se han quedado Dejando Dejando Podéis aclararme Como vosotros No lo dijes Te recuerdas de ser A mí mismo Cuando era De esta edad ¿Te habéis Dile sobre Esos días? Pues no lo sé Creo que sí Tras perder El control De destino Del bastión Rux Pasa el tiempo Contando historias Y el estadito muerto Dime Dijo choto Venga Aquí de arriba Estás Estéis al lado Hijos de puta Podríais ayudarme Un poquito Que no hacéis Nada Cabrones Como estés ahí Te arrebiento La vida Ahora Set ese chard En el monumento Luego hablaremos El bastión Es finalmente terminado Ahora Hay algo Que quiero que veas Bienvenido Bienvenido Al corazón De la bastión ¿Qué diablos? No he ganado No he ganado Un saludo Así que aquí es el problema Zia y yo Figuramos que Has hecho El levantamiento Así que Tienes que hacer Los honros Y te voy a decir Cómo trabajar Esto Si tienes 任os Puedes Hacerlo Hacerlo Así que Veamos Puedes evitar La calamidad O Estar conmigo Y Rex Me odio estar En tus brazos Pregunta Hacía Por el modo De evacuación Del bastión Si quisieras Ir a donde quisieras ¿A dónde irías? Si pudiera ir En cualquier lugar Que quiera Estaría Estar aquí Podríamos ir En cualquier lugar En el mundo Cierto Eso es Totalmente Cierto Cuenta Le hacía Lo que le ha Pasado A Zulf Su propia Gente Se volvió Contraer Cuando fallaron Sus planes De destruir El bastión Zulf Tienes que Me hablar De A su A su A su A su Lo único que le quedaba Era su Venga Cuando finalmente Hacía a encontrar a mis personas Les dije que podíamos ayudar Me llevaron a un traidor Oh Oh Feliz que aparezca A cualquier momento En el que me gustaría vivir De nuevo Acabó Después La calamidad No antes Joder Pasa La mamá Hey Chico Puedes Debergar La calamidad Aquí y ahora Vas Chico Y antes De nuevo Gracias Ahora me voy Y a tomar por El bastión Y su puta madre Siempre Me pregunté Cuenta lo que ha pasado Azul Nunca supo Toda verdad No sé si Zulf Solo ha traído Más ruido A la era No wonder Que no le tomaron Cientemente A él Ciertamente Insignia del aguacil Ofrécele la insignia del aguacil Al final de su carrera Los aguaciles Devolvían su insignia A la ciudad Tienes una cosa Para hacer Así que Haga con ese Padre Además Lo ganaste Miedo de pájaro Picotador Cuenta lo que te ha costado Llegar hasta este punto Los charlatanes Las bestias de la tierra salvaje Los Uras Luchan tanto Para no llegar a este punto No dejes Algo que te ha hecho Puedes salvar Todas esas criaturas Aquí y ahora Perfecto Iniciar el protocolo de restauración del bastión Este proceso Regresará a un estado del mundo anterior Y es irreversible Utilizar únicamente siguiendo las indicaciones Este proceso provocará daños irreparables En los receptáculos del núcleo Y los desestabilizarán el protocolo de restauración O sea Reventar el bastión O repararlo Repararlo, ¿no? Logro desbloqueado Fin Lo sé Vamos, no sé Cuál es la diferencia Entre Lo que hay que dejar Es intentar Recuerden este momento El bastión Nos llevará a un mejor tiempo Antes de todo esto Vale, eso Es lo que quería Viajar en el tiempo, ¿no? Puede ser que olvidaremos Todo lo que has hecho Y el otro No pasa nada Bueno, después de todo lo que hemos pasado Lo veo difícil de creer So long, kid Esto quiere decir Que volvemos al pasado Volvemos al pasado Pero Literalmente O sea Como si nada de esto hubiera pasado O sea Pasará lo mismo, ¿no? No sé Lo veo una estupidez Que no han dicho De que ninguno de nosotros O sea Que todos iban a A olvidar Todo lo que pasó Bueno Es un buen juego Lo que pasa es que Claro No sé inglés Así que muchas cosas Se me habrán pasado Zul Se casa Pero esto es Viajando al pasado O cambiando el futuro O esto es lo que realmente pasa Que ahora te lo están explicando Mediante imágenes No sé La verdad es que la tía Podría haber hablado siempre Ella con el arpa Realmente a esta Lo que Su modo de vivir Fue después O sea Después del gran desastre Este Fue cuando empezó A Lo que dijo antes Vamos Así que Kir Haciendo su trabajo Que es por eso Por lo que tenía El mártir Del principio Realmente Cualquiera Que sacrifique Su propio mérito Por salvar A la demás gente Es decir Eso típico De ¿Quieres salvar Al mundo Y que todos Te recuerden A cambio De vidas Inocentes O Prefieres Que Que Salves A toda la gente Pero nadie te recuerde Por lo que has hecho Así que Imagínate Yo Decidiría Salvar a la gente Aunque Soy algo egoísta Porque me gusta mucho Que la gente Valore lo que hago Pero No sé Salvar Es salvar vidas Depende como Tenga el día Porque a lo mejor Digo Es que ya es gente Que ya ha muerto Imagínate Que es gente Que 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 es gente Cercana a mí La que ha muerto Sería Ver su muerte Y volver a A verla Porque Al fin y al cabo Volverán a morir Pero no sé Es raro de explicar Al final Hemos visto Al narrador Al tío este Que Que se convierte Que está haciendo Al bastión Con uno de nuestros Bichillos Así que no sé Está bien El juego está bien Pero claro Lo del tema De estar hablándome Mientras estamos En acción Pues como que Se me pierden Muchísimas cosas Y diréis Ya Hay algunas veces Que no estabas En plena acción Lo sé Lo que pasa Es que estaba Haciendo cosas En plan Apretando botones Y todo esto Y claro No sé Es raro de explicar Ventas de En México Pero por qué Por en México A ver Creo que se podía decir De las dos formas Con J Con X Pero me gusta más la X De la elegancia Por eso lo di a Rudex No sé La verdad es que Si esto Vuelve a pasar En plan Viajas al pasado Para que el futuro Sea igual Lo veo Una tontería Que te digan Quiero volver atrás En el tiempo Y que vuelva a pasar todo O Dejar todo lo que O sea Que te den La fibra sensible O sea que digas Joder Las dos son malas En plan Una Hace que cuando tú Tú viajas en el pasado Nada Nada de lo que has hecho Sirve de nada Pero Vuelve a pasar Todo otra vez Y es como ¿Para qué? Pero sin embargo En el otro Diga Evacúas Dejas todo A la suerte De lo que ya ha pasado Y tú Te vas con tu Con tus amigos A donde quieras Pues no sé La verdad es que Esta decisión No sé cuál es La buena y la buena Es la mala La verdad Me gustaría Probar a ver Que era lo de evacuar Pero bueno Es que Un poquito más de Brío ¿No? Es que quiero ver Si hay algo Después de créditos Imaginaos que hay Que hay algo Bueno Algo gracioso Pero bueno Gracioso En plan Que al final Vengan todos A donde Donde está Trabajando Kid Y le Y celebren O algo así Es que dicen Que a lo mejor No se acuerdan Así que tampoco Estamos seguros De todo esto A ver si Nos sorprenden Con cualquier Otra cosa Al final Que me da Que no Que estaría guay De bloquea Modo Nueva partida Plus En el menú de historia Comienza el viaje Con todas tus almas Y puntos de experiencia Añadir Añadir Dos nuevos ídolos Al templo Y nuevos licores Todas las estructuras Del bastion Se pueden construir En cualquier orden Utiliza el templo Para el desafío Más duro Pues No se En lo que se ha quedado Y ¿Y esto? Esto no lo tenía Este monolito De viento Oye Pero bueno Pues nada Poco más Que decir ahora mismo Espero que hayáis disfrutado Muchísimo de este juego Y Recordad que podéis darle a like Suscribiros Si no lo estáis Para que Youtube os avise Cada vez que yo subo vídeo Recordad que son redes gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta la siguiente serie Adiós